Uno de los momentos estelares de la cumbre fue la presentación del exitoso científico colombiano Raúl Cuero, quien expuso la ponencia, la creatividad es la única manera de competir en el mundo económico-científico-tecnológico, indiferente del origen. Los siguientes son algunos de sus principales planteamientos. La educación siempre se mira como la solución a las cosas. Ah, pero ¿qué educación estamos hablando? Aquí voy a ser muy enfático. La educación por estética o por estatus. La educación lo que hace es crear una sinásis para aprender. La educación tiene tres pilares. Lo que se llama pedagogía, forma de enseñar o demostrar, la evaluación y el contenido. Desafortunadamente, en nuestra educación, se habla más de evaluación que de contenido. Usualmente a los niños, la maestra le entrega delineado un perrito, una casita, para que el niño lo coloree. Ahí se está perdiendo la creatividad. Porque el niño es quien tiene que delinear eso. Porque la creatividad es iniciar. Entonces, que el niño lo delinee y que la maestra lo coloree. La ciencia crea empleos. La ciencia es multidimensional. La ciencia es horizontal. Y la ciencia busca lo desconocido. La tecnología es unidireccional, vertical y tan solo se ocupa de lo conocido. Esta reunión no es una reunión de afrodescendientes, sino de linaje humano. Que la adversidad, que es la que le da creatividad a uno. Yo, cuando se me pregunta usted, ¿cómo se hizo en una aventura creativa? Precisamente, ese era el sitio ideal para ser creativo, porque tiene un ecosistema diverso de la población animal y tenía una población de gran consideración humanística. La creatividad es algo que se hace a partir de cero. por una razón. Uno no se acuesta pensando que va a ser creativo. Tiene que haber un estímulo exterior. Y la creatividad es algo que no es obvio, que no se puede deducir de lo que se observa. El sol salió por lo tanto de día. Eso no es creatividad. Y lo otro es que tiene un beneficio a la sociedad. Eso es creatividad. Ser creativo no requiere altos presupuestos. Escuchen bien. Estudiar requiere altos presupuestos, quizá, pero no en mi época. Y aquí se lo ve. la creatividad se requiere para implementar proyectos estructurales, como también para mercadeo, pero no para crear. Cuando uno crea algo, sino demuestra que eso funciona. Y bueno, el que tiene plata invierte porque quiere desarrollar eso más. Colombia es un país que puede establecer acuerdos con África en el área de tecnología de planta, porque tiene una gran capacidad de tecnología verde. Colombia es un país que tiene una gran capacidad. Hoy en día uno de los países más desarrollados en tecnología de petróleo. Y África, especialmente en Gana, está tratando de desarrollar esos niveles. Eso es un acuerdo. Colombia es un país que tiene una gran capacidad académica, especialmente a nivel de pregrado y a nivel de los colegios. Ese es el intercambio, señores organizadores. Esa es la propuesta que tienen que hacer al gobierno, cómo se integra Colombia con África. No buscar simplemente relación. de lo práctico, de lo que tenemos que buscar. Entonces, el parque tiene como propósito único el de entrenar jóvenes para ser inventores y no necesariamente ser buenos estudiantes, porque esa labor la hace muy bien la academia colombiana en los colegios y universidades. de los colegios y universidades. Así cuero, en sus tres pilares, quiere que estos individuos sean creativos para crear empresas y que ellos puedan crear empleo de altos ingresos y con esos altos ingresos el país pueda tener buenos impuestos para crear lo que se llama buenas desarrollar buenas estructuras en el país de tipo físico como también de tipo académico o quizás de tipo de salud. Otro de los espacios céntricos de la cumbre fue la exposición de buenas prácticas para el desarrollo y los stands comerciales e institucionales que se convirtieron en escenario de tránsito para los visitantes. Aparte de la rueda de negocios y la agenda cultural, la exposición de buenas prácticas para el desarrollo y los stands comerciales e institucionales dieron pie al establecimiento de relaciones de tipo social, cultural y empresarial. Algunos de los expositores nos cuentan sobre sus productos y proyectos. Venimos desde la vicerrectoria de extensión y proyección social, desde la emisora de la universidad en aras de fortalecer un proyecto también que se llama Andeafro, la Asociación Nacional de Empresarios Afrocolombianos que busca e incentivar esa idea de negocio, el emprendimiento de nuestros jóvenes universitarios que una vez terminen sus carreras puedan ver en la ciudad y en el departamento una salida para poder crear empresa y contribuir de manera positiva al desarrollo del mismo. La Asociación Agencia de Red Cultural se mueve en todo el ámbito artístico y cultural del oriente, allá hacemos proyectos que tienen que ver esencialmente con lo artístico y hay una bandera que se llama la Feria de las Culturas que en este año hicimos la decimotercera versión. A partir de ahí se han generado que se formen organizaciones, grupos y que se formen procesos y apoyamos procesos en red y procesos también en colectivos. Nosotros acá integramos todos los pueblos del Pacífico, Vallecauca, Canaleño y Chocó y estamos organizados como red y trabajamos fundamentalmente proyectos de desarrollo agroindustriales pero también de desarrollo culturales. Entonces estamos trabajando con industrias culturales generando formación, empresa y empleo a la gente del Pacífico que viene del Pacífico. Aquí en la Fundación Deportes Mentales tenemos la exhibición de juegos mancala, juegos de sembrar y contar, dos pinturas, tres pendones y varias tallas en madera de esta herencia ancestral africana, de los juegos mancala, juegos de sembrar y contar, que como ustedes ven son juegos tallados en madera que se pueden también jugar con huecos excavados en la tierra y con elementos muy simples, semillas, piedras, conchas, con los cuales salen juegos maravillosos con reglas muy simples. El espectador desprevenido no se da cuenta que allí está ocurriendo una partida bastante exigente para los jugadores. Muchos de estos juegos tienen una complejidad similar al ajedrez. Bueno, nosotros estamos presentando en compañía de mi socio Javier Alberto Minota y socia también de la compañía Ana Milena Alcalá, el primer software etnoeducativo. Nosotros estamos aquí contando aquella historia que nunca nos contaron. Entonces, por eso nosotros nos encargamos de hacer primero que todo una herramienta que cuente la historia que han tergiversado durante todo este tiempo. En este orden de idea, entonces, nosotros estamos articulando las TIC, todo lo que son las tecnologías de la información y comunicación para poder de una manera innovadora, alimentada con imágenes, con videos, con texto, con animación, que las personas puedan conocer sus raíces. Gracias. Gracias.